Muy buenas noches, a esta hora establecemos el presente avance en directo para revisar información bien importante que se desarrolla en las tejerías, Estado Aragua, a propósito del recorrido que realizan autoridades del gobierno bolivariano encargadas de verificar la atención a la población, a las familias afectadas por las precipitaciones recientemente ocurridas en esta entidad, tanto en las tejerías como en el castaño. En el lugar se encuentra nuestra compañera María Jiménez y nos amplía los detalles. Adelante. Transmitimos desde las tejerías en el Estado Aragua a casi un mes de las afectaciones por las lluvias en esta localidad de la región central del país, consecuencia del cambio climático, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas vulnerables, una labor articulada entre los distintos organismos de seguridad y protección civil. Vale destacar que inicialmente la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, lidera reunión de trabajo desde el puesto de comando presidencial de las tejerías a fin de evaluar los avances de recuperación de las zonas afectadas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de seguridad ciudadana se mantienen desplegados para la recuperación del sector, realizan una labor diaria en pro de mejorar el bienestar de las familias afectadas por las fuertes lluvias. Seguidamente las autoridades gubernamentales realizan un recorrido por las calles de las tejerías para constatar el avance de los trabajos de recuperación ejecutados en la zona. Se comienzan a notar los avances de los trabajos de recuperación en la localidad. Hay un avance significativo que se evidencia en el despeje de las calles donde ya se puede transitar. Las autoridades continúan desplegados con las distintas acciones de recuperación en la zona donde se evidencia este avance de los trabajos que tienen que ver con la limpieza, remoción de escombros y sedimentos. Igualmente el recorrido de las autoridades inicia en la zona industrial de las tejerías. Ya se nota el tránsito por las principales arterias viales de la zona. Hay un despliegue de maquinaria pesada realizando las labores de recuperación de la zona, remoción de sedimentos, así como las labores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Las autoridades han destacado que en los últimos 21 días se han retirado cerca de 285 mil metros cúbicos de lodo y sedimento. Han sido reactivados los pozos de agua y se han atendido los daños colaterales en las tuberías. Hay un despliegue de cerca de 100 maquinarias ejecutando las labores de recuperación. Igualmente más de 5.600 viajes han realizado las volquetas. Se han extendido la canalización hidragado y el reforzamiento de talud. Tres kilómetros y medio hacia arriba y hacia abajo en Palma con el río Tui. El recorrido de la vicepresidenta ejecutiva continuó en el casco central de las tejerías hasta llegar al barrio Bolívar Parte Baja. Supervisó los trabajos de dragado en la quebrada Los Patos. Aquí conversó con las líderes de la comunidad para escuchar sus inquietudes, necesidades, intereses. Compartió el abrazo de los adultos mayores y las familias de la comunidad. Se encuentran desplegados igualmente más de 6.000 funcionarios en áreas de riesgo, seguridad, prevención en las zonas afectadas. Las autoridades han activado jornadas especiales de atención social en el sector salud, alimentación, educación, incluyendo actividades recreativas y culturales. La entrega de alimentos, ropa, medicamentos, material escolar y deportivo, entre otros insumos, a las familias de las tejerías a fin de garantizar la continuidad del proceso educativo en esta zona que sufrió los embates de las lluvias. A la fecha se ha recuperado el 100% de los servicios de luz y agua en las zonas afectadas del municipio Santos Michelena. Recordemos que por el deslave en las tejerías, todo el casco histórico del municipio resultó afectado a los comercios. Hay una evidente recuperación y apoyo a los comercios en la zona, el despliegue de los diferentes organismos policiales a fin de brindar la protección en la población. Igualmente, a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se están reconstruyendo las viviendas en zonas seguras y sustituyendo viviendas. Las autoridades están determinando las zonas de riesgo, haciendo estudios pormenorizados de todas las áreas para definir dónde se puede y no construir viviendas. Se trata de un plan de trabajo que permita reorientar territorialmente las acciones para el crecimiento poblacional. Igualmente, desarrollar la planificación estratégica que permita avanzar en el ámbito urbano y social. Hay un plan en desarrollo que contempla varias opciones a fin de solucionar el tema de las viviendas para las familias afectadas. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro informó que hay 450 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para Tejerías, mientras que evalúan la disponibilidad de terreno que reúna las condiciones para construir un grupo importante de viviendas en este sector. En materia de alimentación, se han instalado 62 comedores en las 23 zonas que se encargan de ofrecer la alimentación a las familias. Es un despliegue y un ámbito social, económico, de atención a las familias afectadas permanente en esta región del país, específicamente en las tejerías. Y hoy las autoridades realizan un nuevo despliegue de supervisión, constatando los avances de los trabajos que se vienen ejecutando durante los últimos 21 días. Es parte de las imágenes que podemos aportar el contexto de esta visita y este recorrido que realizan las autoridades gubernamentales al frente de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, conversando directamente con las familias afectadas en la localidad para juntos buscar soluciones a las necesidades, requerimientos e intereses de esta zona que ha sido víctima de las consecuencias del cambio climático. Con estas imágenes y con estos datos nosotros vamos a retornar el contacto al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante. Muchas gracias. El reporte muy completo de nuestra compañera María Jiménez continúa el trabajo intenso, constante, del gobierno nacional, del gobierno regional, de los diferentes entes del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, evocados a seguir fortaleciendo, recuperando en todos los sentidos de manera social, integral, vial, igualmente las viviendas. Esto por lo ocurrido recientemente, todo ello debido a las precipitaciones, fuertes lluvias en las tejerías, en el castaño, igualmente en el Estado de Aragua. El trabajo no se detiene, allí está el compromiso, la atención inmediata del gobierno bolivariano a las familias más afectadas. Nosotros despedimos este avance en directo.